hola mi nombre es lucas bienvenidos a mi canal de cada refrigeración te invito a que se suscriban que activen la campanita y que compartan nuestros vídeos muchas gracias hola gente cómo les va espero que bien en esta oportunidad vamos a seguir con el curso de refrigeración vamos a seguir armando lo que es el circuito de refrigeración con nuestro compresor condensador vamos a poner el filtro como dijimos el evaporador vamos a ir armando igual de a poco ahora de a poquito despacito bueno a causa de la circunstancia como está el país ahora no podemos tener muchos recursos sé que muchas cosas no tenemos no podemos salir a nuestras casas a lo mejor en una parte y peor en otra porque estamos todos con bajos recursos los que trabajamos en afuera no podemos salir tampoco así que no estamos todos agotando los recursos pero bueno para no dejarlos ustedes y para entretenerlos un rato vamos a seguir con el curso vamos a ir soldando bueno sé que soldamos lo que es la descarga dijimos que el compresor la descarga tiene que pegar una vuelta e ingresar o puede venir una vueltita o no hace falta hacer una vuelta sino una bajada y volver más que nada todo para amortiguar lo que sería las vibraciones del compresor cuando están dando y para no romper ni quebrar lo que sería mi condensador bueno acá la salida lo que yo voy a hacer así como bien acá es como está ahí en el circuito simple vamos a armar primero después dijimos que lo vamos a ir agregando de componentes es directamente sale del condensador entra el filtro qué pasa es que yo le voy a colocar en esta parte una t no es por nada no es porque lo lleve porque lo necesite sino es porque como dijimos no está para estar gastando mucho así que el refrigerante que utilice el equipo para hacerlo trabajar a futuro lo que vamos a hacer es recuperarlo entre una garrafa y reutilizarlo acuérdense que el refrigerante se puede recuperar tranquilamente porque las composiciones que tienen no se pudren no se gasta no se vencen así que no hay problema lo que yo voy a hacer es colocarle una t en la salida del condensador para tener una toma de para conectar yo mi manguera y sacar refrigerante porque en ese lugar bueno una explicación básica y corta el refrigerante está gaseoso tiene alta presión pero está gaseoso se ocupa mucho espacio cuando el refrigerante está líquido ocupa menos espacio y tiene un poquito menos de presión pero la idea es que cuando estamos en líquido ocupamos menos espacio y podemos sacar más refrigerante del equipo entonces nosotros vamos a colocar una t para poder sacar el refrigerante en estado líquido y para sacar más cantidad de refrigerante lo que yo voy a hacer es colocar una llave de paso en esta parte es hasta la t después la llave de paso para cortar y que el refrigerante no venga al evaporador sino que cuando venga se encuentre con la llave de paso cerrada y el único camino que va a tener va a ser adentro de la garrafa bueno sin ir más lejos vamos a comenzar bueno lo que yo voy a hacer es buscar entre mis cositas acá que tengo una t creo que la tenía por acá acá está mi te también se fue se puede fabricar pero bueno yo ya la tenía de un proyecto pasado si colocamos late o sea que el caño viene continúa tranquilamente su circuito y esto directamente hagan de cuenta que no está así que bueno acá tenemos la t y acá tenemos la llave de paso llave de paso tipo globo y tiene una esfera adentro así que bueno vamos a seguir lo que tenemos que hacer ahora es cortar el caño cortarlo directamente y puedes soldarle la t después vamos a soldar una válvula arriba y vamos a continuar bueno como dijimos lo que vamos a hacer es cortarlo ahí bueno ahí vamos a poder enfocar un poquito más o sea mucho no se va a poder ver pero para no cortar tanto el vídeo ahí estamos recuerden se giramos apretamos giramos apretamos y así sucesivamente hasta que vaya a cortar recuerden que esto no es necesario para ustedes un equipo de refrigeración no necesita tener esto acá así que no hay problema estoy tratando no va porque para mostrarle el corte pero si no cortamos rápido bueno ya estaría ahora faltaría colocarle la t en ese lugar soldarla vamos a ponerlo hacia arriba porque hacia arriba a la parte de la tepara o hacia arriba un poquito cruzado para yo conectarle ahí mi valvulita de un cuarto así puedo roscar la manguera o no bueno esto que está ahí no se lo expliqué pero va a ir más adelante la explicación es el tubo de residuos por ahora no lo vamos a utilizar después vamos a explicar para qué es la función que tiene y cómo se conecta bueno ahí ya estaría preparado ahora a la salida llevaría lo que es la válvula de corte hago una llave de paso bueno que necesitamos en esta partecita como le había enseñado yo las pestañas bien hechas pestañas para que enganche ahí así que vamos a cortar este caño cortito nomás ahí chiquitito y lo vamos a soldar en esa parte en la T y vamos a cortar esto esto quedaría así bueno dije esto no es necesario pero bueno para que vean el procedimiento que estoy haciendo bueno esto iría acá esto es solamente la pestaña y la llave tipo globo o esférica bueno ahí ahí para ya tener la llave cómoda para abrir y cerrar este ubicado ahí y después vamos a cortar una válvula así de esta en cuarto con un chicote de caño le ponemos un óvulo adentro primero lo soldamos sin óvulo lo ponemos ahí y directamente ya vamos a poder hacer lo que es la soldadura tranquilamente bueno después acá vamos a necesitar otro para lo que yo estoy haciendo como repito otra rosca macho cuarto fer o válvula y que venga directamente doble ya para el lado del filtro ahora hacemos unas pares de vueltitas para que no llegue tan rápido lo que es mi evaporador bueno seguimos bueno para arrancar ahora lo que necesitamos es esto no hace falta que quede en ninguna posición pero ahora está bien lo único que tenemos que mantener en la posición es la teja varilla de plata encendedor nuestro soplete map y para esta situación le vamos a sacar como es un paño chico le vamos a sacar la chapita para que ustedes puedan ver ver mejor lo que es la soldadura así que estamos en casa gracias a la cuarentena no estamos haciendo nada como les dije para hacer videos también los recursos se agotan bueno vamos a proceder a soldar primero para fijar lo que es la teja primero vamos a asegurarnos de fijar la teja bueno si como es cobre con cobre no hace falta fijarlo a menos que esté muy sucio probamos queremos que se ponga medio rosadito justo me empezó a picar la cara cuando estoy soldando bueno soldamos de un lado ahora vamos a soldar del otro ahora vamos a hacer un poquito más rápido para no tardar tanto aprovechando que el caño está caliente ahí estaría bueno ahí tenemos ubicado lo único que faltaría es cortar una válvula y seguir soltándole esa parte bueno ahí estaría ahora ya tenemos acá la válvulita acuérdense siempre de sacarle el óvulo de dentro bueno esta si podríamos limpiarla un poquito porque está demasiado sucia podría limpiar un poco se sucia por fuera así que se podría limpiar dice cortito para que quede justo y perfecto ahí de paso lo vamos a utilizar para medir la descarga o sea la presente condensación bueno ahí vamos a proceder a colocarlo ahí queda perfecto así que bueno está perfecto por ahora lo vamos a soldar y vamos a continuar acuérdense nunca suelten con el óvulo nunca suelten con la llave de paso apuesta bueno vamos a volver a colocar el soplete vamos a prenderlo aumentamos un poquito la temperatura ya se va acuérdense que apuntamos nomás con la temperatura a la parte que vamos a soldar, no a los otros lados, porque vamos a desoldar. Vamos a soldar, vamos a doblar la varilla para alcanzar la parte trasera. Yo siempre voy probando por más que todavía no esté, acuérdense que si se queda pegado a la varilla no tironeamos, lo que hacemos es esperar a que el fuego la derrita, es más fácil que tironear. Hago la soldadura lenta para que ustedes puedan ver el procedimiento entero. Bueno, mientras esa parte se enfría, lo que vamos a hacer es esperar ahí. Vamos a buscar una válvula, como dijimos acá de un cuarto, para unirle a la llave de paso. Bueno, acá tenemos lo que es una válvula de un cuarto, que esta no es una válvula como esta de servicio, es una válvula común, macho, para uniones. Ven, se nota en la tuerca, en la parte de atrás, estas son como más finitas, o sea, no son un montón para ajustar con llaves. Como pueden ver ahí, a ver, brilla mucho para el flash. Si comparamos, misma rosca, diferente de encastre. Este está hecho para apretar, directamente con tuerca, pero en este caso lo vamos a utilizar simple, no vamos a ajustar con la mano. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular ahí la llave de paso y después hay que ponerle acá y que venga directamente a lo que es mi filtro. No podemos traer el caño, hacer que suba el filtro y de ahí después sacarlo para este lado. Para el lado del evaporador, como el banco quedó chiquito. Este es mi trípode, lo que estoy usando para apoyar el teléfono. Bueno, es por vagancia, por no poner más al dar y hacer uno. Bueno, entonces salimos al filtro, puede salir directo también al filtro. O sea, puede venir, girar el filtro, dispositivo de expansión y entrar directamente al evaporador, no hay problema. Si lo quieren hacer así, en este caso digo, si lo quiero hacer así también lo podría hacer. Pero le voy a hacer una vueltita más por las dudas. A ver, vamos a probar a ver cómo va. A ver mientras enfríe. Bueno, luego seguimos. Y va a decir que cortamos el vídeo. Entonces seguimos acá. Vamos a ver qué filtro aquí vamos a utilizar. Dijimos que vamos a utilizar el de rosca. Podría haber utilizado otro, pero vamos a utilizar uno tipo de este. Puedo utilizar este, puedo utilizar otro, pero para que vayan viendo más o menos cuál. Bueno, entonces acá hay el colocado. Esta llave de paso. Ahí. Siempre que enrosque bien. Nunca cruzado. Si enrosca mal, lo sacamos y lo volvemos a poner. Bueno, esto le vamos a dar una ubicación así, cruzadito. Para que no quede ni muy acá ni muy allá. Que quede siempre cómodo. Abrir y cerrar. Todavía no está ajustado. Esta parte va a ir acá. Todavía no está ajustado dijimos. Y acá hay que soldarle. A ver si lo giramos. Acá hay que soldarles. Una curvita. Para poder poner el filtro. Que lo vamos a ver si lo podemos poner parado. Porque son pesados estos filtros. No es que es livianito. Es pesado. Ahí para que quede más presentable quizás. Porque acá no va a quedar muy cerca el evaporador. Pero me parece que vamos a tener que hacer esto. Ponerlo así nomás con una curva. Y ya iniciar la pestaña de este lado. Así que bueno. Es lo que hay por ahora. Así que lo vamos a hacer ahí nomás. Corto y recto. Directamente en este lugar. Así que bueno. Lo que voy a hacer es ir a cortar un pedazo de caño. Expandirlo. Yo ya en un vídeo atrás le enseñé como expandir los caños. Para no extendernos tanto en los vídeos. Vamos a expandirlo. Para poder soldarlo. Y ahí que gire. Y en esta punta le vamos a hacer la pestaña. ¿Para qué la pestaña? Para enganchar el filtro. O sea. Curva. Pestaña. Tuercas. Vamos a utilizar tuercas sí o sí. Y al otro lado también un caño con tuercas. Y después el dispositivo de expansión. Bueno. Ahí tenemos el caño expandido. Así que este iría ahí. Y ahora de este lado vamos a poner una tuerca. Y vamos a hacer la pestaña. Vamos a agarrar nuestras tuercas. Que son de un cuarto también. Vamos a utilizar cualquiera de las dos. Como siempre la colocamos primero. La tuerca. Y después hacemos la pestaña. Y después hacemos la pestaña. Bueno y ya tenemos. Hecha la pestaña. Como dijimos. Siempre que pase. Y que quede muy. Muy chiquitita. Abajo. Fíjense como está bien centrado abajo. No sobra para ningún lado. Y por la rosca. Cuando pasa por la rosca. Tiene su espacio a los costados. Y al fondo queda bien sellado. Así que bueno. Esto como siempre. Como les digo. No lo vamos a soldar con la. Llave de paso suelta. Vamos a soldar con la llave de paso. Puesto. Pero con la llave de paso. Puesto. Esto lo vamos a soldar. Aparte. Sacamos la llave de paso. Ahí. Y bueno. Y hacemos. Lo mismo. Esto acuérdense que es una rosca de un cuarto. Así que lo podemos poner por ahora ahí. Para sujetarlo. Y usarlo de. Agarre. Después lo acomodamos en su lugar. Bueno. Así que vamos a preparar para soldar. Bueno. Vamos a soldar en una posición. No importa por ahora. Porque. Lo importante es que después. La rosca. Al ser. Móvil. O. La llave de paso. Al no ser fija. Lo podemos ubicar en la posición que yo creo queramos. Vamos a soldar para este lado. Para no lastimar lo que es. Ahí me atrapa. Van a lastimar el tubo. Se me quemó un poquito la mesa. Por el cuidado. Por el cuidado. Bueno. Igual esta no es la mesa. Esta es una madera que está sobre la mesa. La mesa está un poquito sucia. Pero ven. Es una madera que le puse yo encima de la mesa. Para poder trabajar tranquilo. Así que bueno. Así que bueno. Ahora vamos a remular la soldadura. A ver si está bien. Si no la repasamos un poquito. Está bien. Lo que ya están bien. Lo que ya están bien. Lo que ya están bien. Así que bueno. Esto ahora después lo podemos acomodar. Lo alojamos. Lo dejamos. que se enfríe un poco y después lo ubicamos en el lugar que corresponde así ya después podemos dejar preparado para poner bien el filtro en su lugar bueno por ahora vamos bien así que vamos a colocar la llave de paso no ajustada todavía, no provisoria, igual que el óvulo todavía no se lo coloque hay un cachito para cuando tengamos que hacer el ajuste final esto se va a mover entonces vamos a dejar ahí igual es igual que no lo vamos a dejar bien arriba este va a venir acá no lo vamos a ajustar del todo, solamente presentado ahí y ahí iría quedando nuestro circuito así que vamos volviendo ahora acuérdense el filtro se coloca al último porque lo puse por ahora arriba de mi tarro de tubos solo para presentarlo espero que no se caiga, se quiere caer lo agarramos ¿por qué no el filtro? porque le va a entrar humedad siempre a la hora de poner el filtro es cuando ya vamos a hacer vacío así que por ahora acá lo que viene es otro caño, a la medida más o menos esto diría acá otro chicotito de un cuarto con pestaña y ahí le vamos a soldar, en este caso vamos a usar lo que es capilar así que vamos a utilizar un capilar para hacer el dispositivo de expansión así que bueno seguimos este pedacito mismo de caño vamos a cortarlo le hacemos una pestaña para la otra punta de lo que es yo mismo lo chequé al caño le hacemos una pestaña para la otra punta del filtro y vemos a ver cómo sigue me voy a dejar acá mejor de ahí no se va a caer así que bueno voy a cortar ese pedazo de caño voy a agarrar le voy a hacer la pestaña y seguimos bueno ahí tenemos la otra pestaña como dijimos siempre tengo un espacio ahí para los costados para que no se trabe y al fondo traba perfecto bueno ahí ya tendríamos las tuercas y lo único que faltaría sería el capilar bueno capilar, capilares se me habían enredado por eso recién me puse a desenredarlos tenemos distintos tamaños distintas medidas 08 como hacer este 08 este sigue siendo 08 tenemos 09 09 es un poquito más grueso que 08 no se nota que es un poquito más grueso después tenemos variedades, yo los tengo cortados pero yo ya los conozco igual bien, ya tenemos más capilar este es el mismo de acá 09 este ya es un poquito mucho más grueso este sería un 1.25 lo ven ahí la diferencia al lado del 09 bueno este ya sería más grueso y yo acá el que voy a colocar ya lo tengo cortado lo tengo cortado aproximadamente una medida este es capilar de un milímetro es un cachito una medida más que el 0,9 nada más ahí se alcanza a ver ahí así que bueno entonces eso quiere decir que todavía no vamos a hablar de lo que es medida de capilares todavía no vamos a hablar qué medida lleva cuánto es el largo si lleva mucho si lleva un poco no vamos a hablar cuánto lleva si el comportamiento y el saber más adelante igual cuando lo pongamos a funcionamiento del equipo ¿por qué ahora no voy a hablar? porque yo después le quiero mostrar cómo ver el comportamiento cuando está muy largo cuando está muy corto qué es lo que hace la diferencia de presiones cómo cae, cómo sube lo que afecta o no al frío entonces todavía no se va a hablar de cuánto lleva ¿sí? ni tampoco lo que es cálculo ni nada de esas cosas así que por ahora es armado recién arrancamos con el cursito chicos así que no no se me desesperen mucho que de a poco vamos a ir llegando voy a juntar los capilares los voy a guardar y después seguimos bueno como dijimos acá ya tenemos el capilar cortado ahora voy a buscar el corta capilar para cortarle la punta bueno como dijimos el capilar se corta con corta capilar o sea el capilar yo siempre lo tengo achatado a las puntas para que no le entre basura tierra ni nada porque si no se ensucian usamos el corto capilar por ahora vamos a cualquier medida creo que usamos la más chica que encastre bien el capilar y ahí queda cortadito perfecto no se si se alcanza a ver el orificio si se alcanza a ver bueno si no tienen corta capilar si o si tienen que tenerlo pueden también cortarlo con un alicate pero esto es más práctica le va a costar un poquito más si nosotros lo cortamos directamente con un alicate así ven lo que pasa sigue achatado entonces lo que vamos a hacer es apenas ahí apenas nomás sin apretar vamos a empezar a girar se nos va yendo lo traemos de nuevo y otra vez giramos más que nada utilizamos el giro el filo el girar como si fuera un cortador de caño sin apretar para no aboyar en este caso yo estoy girando el capilar pues si el capilar estuviera fijo lo que hacemos es girar la muñeca para que vaya cortando el siempre tratamos de hacer un giro bastante largo para que vaya desgastando le gastamos bastante si queremos podemos continuar o si no agarramos una pista ya no importa si es de punta o no y probamos moverlo a ver si le falta o no ahí está ahí también está abierto ven quedó bien el corte no quedó de más ni de menos no quedó abollado así que bueno ahí estamos también queda bien bueno así que lo que vamos a hacer ahora es ubicarlo en este lugar siempre que vamos a introducirlo es para adentro unos 4 o 5 centímetros ¿por qué? para no tapar el capilar porque si no podemos correr el riesgo de taparlo y al soldarlo cuando estamos soldando taparlo o abollarlo o lo que sea y va a terminar arruinando nuestro trabajo entonces lo introducimos para adentro no corre el riesgo de esta pinza es muy débil de abollar ahora siempre que vamos a soldar un capilar ahora hay tiempo podemos mirar tranquilamente fíjense la diferencia de tamaño ¿qué es? eso puede entrar soldadura para adentro entonces lo que hacemos es emparejar el tema agarramos el caño apretamos para que se cierre vamos a hacerlo con una pinza o mejor porque el alicate por ahí lo corta yo porque ya me di la fuerza ahí ven como quedó ¿se fijaron como quedó ahí? quedó perfecto bueno lo mismo vamos a hacer con esta parte esto ahora lo ponemos acá directamente y ahora lo apretamos de la misma manera bueno ahí lo que queda es soldarlo nada más acuérdense el capilar nunca se lo abolla todo porque es capilar es un caño es un conducto nunca lo agarramos y lo abollamos como si fuera alambre bueno voy a enfocar ahora lo voy a soldar bueno para soldar el capilar sí o sí tenemos que el nivel principal para entrar el caño más grueso después vamos a aumentar la unión vamos a darle temperatura al caño más grueso así no doblamos porque el capilar apenas toma temperatura se empieza a doblar voy a aumentar un poco la temperatura ahí estamos ahí empieza primero pasamos la varilla por el caño más grueso no sé si alcanza a ver y al cual caño más fino le damos la unión sacamos un cachito ahí corroboramos un cachito cualquier cosa le doy un poquito más de soldadura ahí ahí estaría por ahora vamos a soldar en la otra punta del capilar primero como dije calentamos el caño más grueso después el más fino ya se calienta enseguida vamos a hacer es ir aplicando a poquito sacamos un poco así no botea tanto le damos otra poquito siempre la unión después de un lado al otro en esta parte derretimos, derretimos y sacamos ahora vamos a ver si está bien o bien ahí lo voy a enfocar cerca a ver cómo se ve ahí está la soldadura acá está la otra vamos a ver si quedó bien o no quedó bien acuérdense que carbonilla siempre queda un poquito en este caso y no es en agujerito es carbonilla a ver si puedo enfocar ahí ya estaría ahí lo único que quedaría es soldar el caño de succión que lo vamos a dejar para el próximo video la succión que venga de una vuelta y que entre en la succión de mi equipo así que bueno espero que les haya gustado si les gustó espero que le den me gusta luego que no están suscritos que se suscriban y bueno les mando un abrazo a todos hasta luego y y y y y y y y y